¡Aplausos! 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 Ok familia, esto es Chesudaka Este tour se llama Conectando Connecting Art2Hard Colombia, Argentina, vía Barcelona Y para conectar esto es muy simple Pucho es de esa manera Es ¡Aplausos! 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 Hoy es un nuevo día ¡Eh! Para empezar de nuevo ¡Oh! Para llamar al ángel ¡Eh! Que me crecen los sueños ¡Ay, ay, 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 ay! Y en este nuevo día ¡Oh! ¡Eh! Yo dejaré al espejo ¡Ay, ay, 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 ay! Y trataré de ser ¡Trataré! ¡Trataré! En un hombre muy bueno ¡Yo tengo un hombre muy bueno! ¡Ya conectamos! Que nos crecen los sueños conectando Conectando, 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 dale Conectando, 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 corazón Conectando, 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 dale Conectando, conectando, conectando Esto es una hermosa noche Muchos años viniendo a este hermoso lugar Desde 2005, 2005 De Feastime, Cheshudaka y Tube Entonces, a ver cómo está esa garganta Para empezar la fiesta, vamos a orar Conectando, 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 corazón Conectando, 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 sí Conectando, 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 corazón Conectando, conectando, canta Conectando, 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 canta Cuando el ritmo no posea tu alma Cuando consigas andar con la calma Cuando en el mar encontres un respiro Cuando el presente camine contigo Serás feliz Serás feliz Con mi familia ese hermoso acordeón llega de Bogotá, Colombia, Sergio Morales Desde el Cerro Bacardi hasta el Cielo Y hasta la pieza le echas un alcapucho Y dice, hey, esa madre es Oh, 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 vamos Adiósame, 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 adiósame Conectando, conectando, conectando corazón Conectando, 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 hey Conectando, 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 hey Conectando, conectando, yeah Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Cuando un desplote increasing cuando alegria Oh, oh, oh Cuando mi desalgo es un poensón Oh, oh, oh Cuando recuerda en el tiempo vivido Oh, oh, oh Cuando puedas ver un cielo rojo Cuando el niño vivirá sonrisas Cuando el tiempo saluda en tu parte Cuando se está ganando de dar ayuda a quien sea Cuando sepas que no vale nadarte Serás feliz 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 Hostos Yo voy a tener la puta Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz Serás feliz El país que te baile Todo fue el recibo es cierto Si un truco es la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno Si hubo un tiempo de alegría Si hubo un vida Sé que un día volverá Todo fue el recibo es cierto Siempre vuelve la verdad Si hubo un tiempo que fue bueno Si hubo un tiempo de alegría Si hubo un vida Sé que un día volverá Como la marea Que viene y se va Como la luna Que no está y está Como la sombra y mi risa Quédame en el alma Para siempre Así para el amanecer Sé que vamos, mi hijita Yo no vuelve otra vez 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 La cumbia estéril La cumbia estéril La cumbia estéril Todas las almas se van Siempre hacia algún lugar Abrí tu mente al pasar Nadie se para a mirar Viendo tu vida al pasar 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 Para entendernos mejor Para respuesta contra Nadie se para mirar Que al mundo somos igual Viendo tu vida pasar Viendo tu vida pasar Viendo tu vida pasar La cumbia es téril La cumbia es téril La cumbia es téril La cumbia es téril Ma que lo bailé, ma que lo fosse usted La cumbia steady La cumbia steady La cumbia steady La cumbia steady I'm a Mystic Man Mystic Man I'm a No I'm a No I'm a No I'm a No No Stift and Pokey I'm a No I'm a No I'm a No Oh, I'm a mistaken man, mistaken man Oh, I'm a mistaken man Lubeck, Lubeck, Lubeck I wanna connect with you, you wanna connect with me Ok people, now I wanna connect with your heart and soul And the music is the way, and the music has the key to open the door of your heart and soul Come on everybody, it's a relax time, don't be shy, don't be shy and just feel it, right? Feel the music, feel the vibes, ok? Ok, I wanna connect, connect, it's a soul connection, right? Now, we are soul family, soul brothers, soul sisters, ok? I wanna sing with you, you wanna sing with me? Alright Lubeck, feel it, come on Say ha, 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 say ha, ha, say ha, ha, say ha, ha, ha Good, 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 good Nice connection, nice Nice About this, we call this tour Conectando Conecting Don't think too much Just feel it From the heart And the soul Come on people I wanna sing with you You wanna sing with me? Say ha, 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 ha. Good Nice people You are beautiful Beautiful It's a beautiful moment right now But We wanna See you do this One time Nos hicimos esto la última vez. La última vez, gente, nos cantamos de nuevo juntos. ¡Dale! 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 ¡Dale!